país. Cualquier artista que viene a este suelo patrio, nuestro, se lleva de acá divisas, porque en esos países se ha permitido que el artista sea una modalidad de traer recursos para ese país. Pero aquí con una piratería del 99.5, con radios que no apoyan al artista, con los impuestos que son puntuales, con la no derogación del impuesto del disco, hacen que el artista siempre tenga todo cuesta arriba. Por eso, estimados amigos, es totalmente gratificante ver a una mujer joven y talentosa, con señores congresistas que la están apoyando, de que al margen de las cosas que haya que poner limitaciones y coto para que nadie se aproveche, yo creo que estos amigos, estos compatriotas que hemos sido, han sido elegidos por nosotros, hoy en día, en primer lugar, además de agradecerles que en una agenda variada que han tenido para elegir, estén con nosotros los artistas. Y que se comprometan con nosotros a que esta ley salga. Ellos, como técnicos, como profesionales, como conocedores de la ley y su experiencia, verán la forma de que tengamos una ley que sea efectiva. Pero lo que los artistas necesitamos es que ese dinero pueda permitir que el talento del cine peruano, del teatro peruano, de la música peruana, de la literatura peruana, salga a la luz por el bien, no sólo de nosotros, sino de los que vienen detrás, niños que no tienen ninguna identidad, que solamente están acostumbrados a ver derrota tras derrota, derrota tras derrota. Quiero nuevamente terminar estos pequeños momentos para agradecer a todo este panel, estos acompañantes que se han dado un tiempo para los artistas que, a pesar de las condiciones tan adversas que tienen cada uno de ustedes aquí presentes, han venido a decirles a nuestros hermanos congresistas, padres de la patria, si el Estado no puede apoyar, que por favor no estorbe. Gracias. Aplausos